Vamos a la pregunta siguiente, ¿cómo van a gestionar el crecimiento de la ciudad? Sobre eso va a empezar a responder Nadima Pechi. Bueno, la ciudad ha crecido de manera desordenada, no tiene un planeamiento urbano. Nosotros en el Consejo Deliberante de Fuerza Republicana presentamos un proyecto para crear una comisión en donde se vuelva a discutir un código de planeamiento urbano actual, acorde a la ciudad, que elimine la cantidad de excepciones que se están dando y donde intervengan todos los actores que tienen que ver con el tema, la Facultad de Arquitectura, la Cámara de Empresarios, etc. Acá la ciudad ha crecido de excepción en excepción y las excepciones no pueden funcionar porque la ciudad es un sistema. Si empiezan a haber excepciones, el sistema fracasa. Por lo tanto, creo que hay que generar un desarrollo sostenible en la ciudad y empezar a descentralizarla, generando puntos de centros administrativos, comerciales, en las zonas de la periferia de la ciudad y promover, obviamente, esas zonas con incentivos tanto normativos, financieros, como con infraestructura en servicios públicos. Gracias. Bueno, es el turno del candidato Juan Luis Pérez. Sí, la verdad que expresarme en este sentido en solo un minuto resulta difícil, pero sí lo que tenemos claro es que la ciudad ha crecido desordenadamente en estos últimos tiempos. Yo soy arquitecto y urbanista, por eso conozco el tema con mayor precisión. Y lo que sí hay que hacer urgentemente es modificar el código de planeamiento. Nuestro código de planeamiento tiene más de 20 años. Imagínense los avances tecnológicos que hubo, el uso de distintos materiales, bueno, todo lo que es circulación. Por eso debemos modernizarlo y adaptarlo a los tiempos que se viven a ese código de planeamiento. Y hoy la verdad que me preocupa las acciones que se están tomando, porque escucho de que se refieren a ejemplos que vienen trayéndonos de otros países sin tener en cuenta la idiosincrasia de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Por eso yo tengo un proyecto que venimos trabajando con urbanistas de prestigio de San Miguel de Tucumán para dar una solución definitiva. Muchísimas gracias. Germán Alfaro, su turno. Sin lugar a dudas, gestionar el crecimiento de la ciudad tenemos que hacerlo con la descentralización. Es por eso que nosotros vamos poniendo en condiciones determinadas áreas de la ciudad. Como por ejemplo la avenida Adolfo de la Vega, como por ejemplo la avenida Roca, lo que va a ser al frente del parque provincial. Esos son lugares que se tienen que transformar en polos culturales, en polos de comercio, en polos de servicio, en polos de gastronomía. Para eso es importante también la conectividad. Por eso tenemos la conectividad en las plazas tradicionales de nuestra ciudad. También tenemos que tener la conectividad en los barrios vulnerables, como por ejemplo el Vial 3 y los Chañaritos. Esto es importante también hacerlo desde el propio municipio. Tenemos que buscar al ciudadano digital, el ciudadano digital para que realice todos sus trámites online, con la posibilidad de no llegarse hasta el centro. Esto lo venimos haciendo desde la dirección de ingresos municipales, venimos haciéndole con el carnet de manejo, venimos haciéndole con el carnet sanitario y tomando otra experiencia en distintas reparticiones, llevando el municipio a los barrios. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora es el turno y el último de esta pregunta. Mario Leito. Ya Germán parece que estamos en una ciudad suiza realmente. Creo que para todas las cosas es necesario armar equipo de trabajo. Por eso deberá nuestro equipo técnico ponerse a trabajar, pero también desde la municipalidad deberíamos convocar a hombres y mujeres capaces, capacitados, brillantes que tienen nuestras universidades tucumanas. Con ello debemos elaborar un nuevo plan urbanístico de la ciudad. Saber qué es lo que se quiere, para dónde vamos. Y acá la municipalidad con los organismos intermedios, las asociaciones civiles y también con los vecinos, determinar de qué manera y cómo podemos llegar a tener una ciudad totalmente distinta. En este caso es necesario siempre que tengamos en cuenta el medio ambiente y también la buena utilización del suelo. Te quedan 10 segundos. En este caso...